que nos sobran. Podemos armar un kit a Abril y así no tiene que ir a comprar nada. Excelente idea. Sí. A ver, tú tienes alma de artista. Ay, tío, te pregunto. Eh, Etel, tus pinceles. Ay, se rompió. ¿Sabes qué? Ya no quiero nada. A ver, tú, Lalo. Echame tus acuareles. Pero, ¿y luego con qué me quedo yo? Compraste unas antieras y ni siquiera las has abierto, échalas. Bueno, está bien, está bien. Axel, tú. Echame. A ver, ¿te pasó esta? Toma, Abril. Aquí está tu kit. Gracias. Te dejo la pintura aquí. Y lo más padre es que... Aquí está el pincel mágico. András. ¡Ethel! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué cosa? Lo de la pintura, no te hagas. ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú. No sé de qué me estás hablando. ¿Ah, no sabes de qué te estoy hablando? Ayer tenía las manos manchadas y ya te las habías lavado. Aparte, eras la única niña allá adentro. Claro que fuiste tú. No puedo creer que me estás acusando a mí y defendiendo a la... cosa esa. Precisamente, y no se llama cosa, ¿ok? Fíjate bien, ¿cómo me estás hablando? Porque no voy a aguantar que me hables en ese tono. El que no te va a aguantar tus tonterías soy yo. ¿Sabes qué? Ya, 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 terminamos, ¿ok? No puedes terminar conmigo. Sí, sí puedo. No, no puedes terminar conmigo porque yo voy a terminar contigo. Ya no somos novios. Eres demasiado infantil, la toneta. Y ni te despidas porque tu mamá la tiene que llevar a mi casa. Y me cortó, así de la nada. No te lo puedo creer, ¿eh? Pero entonces, ¿qué le gusta a esa chava o qué? Ay, mira, si fuera una niña normal, pues como sea, ¿no? No, pero se está enamorando de una... ¿De una qué? Díselo. De una niña con retraso mental. O sea, ¿cómo? Sí, tienes síndrome de Down. No, obvio estás equivocada. A Ever no le puede gustar una niña así. No, no me equivoco. Ella lo besó y él no se quitó y se quedaron ahí abrazados. Pero es que eso no puede ser. Pues así como lo oye, suegra. Perdón. Sí puedo decirte, suegra, es que como ya no eres mi suegra, pero te voy a extrañar mucho. Ay, claro. Yo siempre voy a ser como una segunda mamá para ti. Gracias. Ah, y eso no es todo. ¿Hay más? Sí. La maestra Claudette quiere que la fenómeno está... Oye, no le digas tan feo. Tampoco hay que ser tan groseros. Bueno, quiere que la niña esta exponga con nosotros. Como si estuviéramos a su nivel. ¿Me estás diciendo que los están comparando con una niña Down? Y no, tienes que ver cómo pinta con rayones como de kinder y nosotros que llevamos tanto tiempo trabajando en nuestra pintura. Me lo imagino. No, no, no. Mañana mismo voy a hablar con la maestra para que saque a esa niña de la clase. Oye, mi hijo, ¿no está como para que lo acompañe con alguien así? No, ninguno de nosotros. No, claro. Me tienes que ayudar. ¿Ya están listos para la exposición de este lunes? Ya. Van a venir del periódico. Va a ser una gran fiesta. Maestra, buenas tardes. Hola, Lulu. Muy buenas. Vengo a pedirle un favor. Sí, dígame. Me parece que en la clase hay una chica con capacidades especiales. Claro, se llama Abril. Es una lindura. Sí, bueno, tengo entendido que le está tratando como cualquier otro alumno. Claro, es una excelente pintora. Mamá, ¿qué te traes? Cállate, mi hijito, que es por tu bien. Es que no puede comparar a Eder con ella de ninguna manera. Señora, en el arte no valen las comparaciones. Cada uno tiene su propio estilo y pinta a su manera. Pero Eder es el mejor alumno. Claro, y lo seguirá haciendo mientras siga trabajando y echándole las mismas ganas de siempre. Pero es que no puede dejar que una niña con capacidades diferentes tome un taller con niños normales. A ver, perdón, ¿qué le pasa? Mi hija tiene los mismos derechos que cualquiera de estas niñas normales. ¿Qué están aquí? Discúlpeme, señora. No tengo nada en contra de su hija. Es más, yo misma tengo una sobrina que está malita. Y sé lo que es tener un niño con capacidades diferentes en la familia. Por eso le digo que si no está al nivel de los demás, no los debería apuntar. Me sorprende lo que me dice el alumno. Entonces, ¿usted opina que la niña no debe de estar en clases, aunque tenga talento? Pues no tanto. Mire, yo digo que debe de estar con niños de su misma condición. Mamá, oiga, discúlpeme, ¿puedo usted explicar cuál es su condición? Pues la de una niña con capacidades diferentes. Sí, sí, creo que sí, sí tiene razón. Mi hija sí tiene capacidades diferentes, por lo menos que las de usted. Porque ella sí sabe respetar y tiene la capacidad de amar como usted ni siquiera tiene idea. Porque lo que es usted es una ignorante. Mamá. Eso es lo único que demuestra con esa actitud. Ignorancia. Mamá, no grite. Perdón, pero ya sabes cómo me pone la gente como esta señora. Bueno, yo nada más le digo, si esta niña se queda en el taller de pintura, Ebe se sale. ¿Qué? Mamá, no seas ridícula, nada que ver. Pero no. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Mi hijo es un genio y no tiene por qué estar con artistas de bajo nivel. Pero es que eso no puede ser. Me quita al mejor pintor y la exposición es el lunes. Pues ya lo dije. Si no la saca ella, mi hijo se va. Mamá, tú no puedes decidir eso. Sí puedo, mi, ni te callas. Eber, ven acá. Todavía no terminamos. Mamá, ya déjame en paz, por favor. No tienes ningún derecho a sacarme. Te estás igualando con una niña con capacidades diferentes. Como si estuvieras a su nivel. Mamá, el nivel de ella es mucho mejor que el tuyo y el mío, ¿ok? Ella no te discrimina. A ver, no la estoy discriminando. Estoy siendo realista. No te pueden estar comparando con una chica down. Ay, mamá, nadie está comparando nada con nadie, ¿ok? La única que lo está haciendo eres tú. Ya, hijo, por favor, no te pongas así. Mira, te voy a buscar a otro maestro y ya, listo. Mamá, ¿es neta? ¿Sabes que no hay nadie mejor que la maestra Clodet? Así que recuerden esto siempre. Grandes pintores mexicanos de la talla internacional como David Alparo Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera y Frida Kahlo pintaron también en acuarela, aunque sean más famosos por otras técnicas. Me las va a pagar. Por su culpa sacaron a Ever y encima tengo que ver cómo me voy a mi casa. Ay, amiga, no te preocupes. Obviamente yo te voy a currar. Ay, mil gracias, Lalo. Por eso me las va a pagar la infeliz. Ustedes, niñas, ya cállense. Pónganle atención a la maestra. Gracias, Lalo. Bueno, destapen sus cuadros y veamos cuáles son los últimos toques que podemos darles. ¡No! ¿Qué pasó, mi cielo? ¿Mm? A ver. ¿Quién hizo esto? Yo no puedo permitir este tipo de vandalismo en mi clase. ¿Quién fue? Pues, no me consta, maestra. Pero a Etel le ha traído ganas a Abril desde que llegó. Y a Ever la otra vez la vio con las manos pintadas, casualmente. No, 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 no seas chismoso, porque todos nos manchamos las manos cuando pintamos. Además, Etel no pudo haber sido porque ella se fue antes de que Abril cubriera su pintura y llegó cuando todos estábamos aquí, ¿verdad? Para que vea chismoso. Pues, si no fue nadie, entonces se termina este taller y le decimos adiós a la exposición. No, pero esto no puede haber hecho eso. ¿Por qué nosotros estamos pagando? ¡Silencio! Porque alguien de aquí lo hizo y alguno lo pudo haber visto. Y si es así y no lo dice, es porque no tiene bases morales para ser un verdadero artista. Y quien lo haya hecho no merece ni siquiera el honor de tomar un pincel. ¿Quién fue? Ya, hijito, ya. Ne hagas berrinche. Además, es por tu bien. Mamá, si por mi bien fuera, me hubieras dejado ahí, ¿ok? ¿Eh? Etel estaba muy preocupada porque dice que tú le gustas a esa niña. ¡Ah! Ya salió. ¿Y si fuera así, qué, mamá? Que a ti no te gusta. ¿Y cómo sabes? Eso no puede ser, hijo. Ella no es como tú. Mamá, yo sé que no es como yo. Es mejor. Ella es sincera, transparente y ¿sabes qué? Sí la quiero y mucho, ¿ok? Y sí, sí me gustaría andar con ella porque ella es una de las personas más lindas que he conocido. Pero es una niña enferma. ¿Qué, qué vida te puede esperar a la dos de una niña así? Mamá, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Cómo va a ser una enfermedad, mamá? Si fuera una enfermedad, se llamaría enfermedad del Down o síndrome. Esas personas no pueden tener hijos. Mamá, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo o no? Claro que pueden tener hijos, ¿ok? Y no necesariamente nacen con la misma condición. ¿Y Etel qué? ¿Qué con Etel? Ya te dejaste lavar el cerebro, ¿verdad? De seguro. No, no puedes. Nadie va a hablar. Bueno, pues se acabó. Esta es la última clase del taller. Maestra, la otra vez Fabiola me comentó que se quedó esta tarde y vio salir a Erika con un bote de pintura negra y lo tiró en la basura. Eso no es cierto, maestra. Usted no va a creerlo. De seguro ella lo inventó porque seguro ella lo hizo y me quiere echar la culpa. Entonces, ¿tú no fuiste de locuras? No, maestra. ¿Cómo va a creer? Claro que no. A ver, acérquense las dos, ¿sí? Enséñeme sus manos. A ver. A ver. Tienes pintura negra entre las uñas. ¿Por qué lo hiciste, eh? Pues sí fui yo, pero ella me convenció no hacerlo, maestra. Claro que no. Yo solamente te dije que te... Claro que no. Yo no fui. No es cierto. A ver, a mí no me vengas a decir que tú sí le haces. O sea que sí fue idea tuya. Eres una cobarde. Lo del kit de pinturas, el cuadro negro. ¿Qué tu maldad no tiene fin? Quiero que las dos se vayan de ese taller ahora mismo. Maestra, no me puede correr. ¿Usted sabe lo que haría mi papá si lo sabe? Cuando tu papá se entere, me va a dar la razón. ¿O tú crees que él está educando a una criminal? Hola, Lalo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Está bien. Claro, ven, pasa. Gracias. Hijo, mira, te busca Lalo. Pásale, pásale. Gracias, con permiso. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, también. Oye. Dime. Es que necesito que me ayuden tú y tu mamá. A ver, señora, ¿qué es lo que quiere? Ya bastante hizo sentir mal a mi hija como para además presentarse aquí. Por favor, discúlpeme. Lalo vino a vernos y nos contó lo que le hicieron a su hija. ¿Y a qué viene? ¿A tenerle lástima a la niña maldita? No, no, nada de eso. Créame que estoy muy apenada por las cosas que dije y por la manera en que me comporté. Parece mentira, pero fueron estos dos muchachos los que me hicieron entrar en razón. Ellos me dieron a mí, a una mujer adulta, una lección y vine a disculparme. Bueno, pues, disculpa aceptada, los felicito, pero pueden retirarse porque no estamos con ánimos de recibir visitas. Lo imagino y por eso estamos aquí. A ver, explíquese. Mejor que lo hagan ellos, ¿sí? Lalo nos contó lo que le hicieron a Abril en el taller de la maestra Audet. Sí, no queremos que pierda su lugar en la exposición. Oigan, perdón, pero Abril no está en posición de exponer y menos sin una pintura, ¿no? Ah, no, por eso le trajimos esto. ¿Para mí? Sí, para que hagas tu pintura. ¿Ustedes creen que en dos días Abril va a poder trabajar todo lo que tenía que haber hecho en una semana? Por favor. Señora, de verdad, con todo respeto, yo sé que su hija puede hacerlo. Abril, yo sé que puedes hacerlo. Por favor, expón con nosotros. Oye, ¿no se supone que tú ya no estás en el taller? Tu mamá lo dejó bien claro. Me equivoqué. Me dejé llevar por mis propios prejuicios. Lamento tanto el mal rato que les hice pasar. A ver, mi amor, ¿tú quieres hacer ese cuadro otra vez? Nosotros te ayudamos. Literal, nos quedamos contigo todo el fin de semana, si quieres. No, no quiero ayudar más. Y esto de pintar me gusta mucho, pero me duele mucho. Ya la oyeron. Les agradecemos mucho el gesto, pero un no es un no. Bueno, le voy a dejar esto. sean bienvenidos a nuestra exposición. Desafortunadamente perdimos algunos pintores en el camino, pero los que se quedaron con nosotros nos dejan una muestra de belleza y aprendizaje. ¿Qué es el arte sino un reflejo del alma misma? Perdón, 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 perdón. Espero que no hayan llegado muy tarde. bienvenidas. Qué bueno que vinieron a ver nuestra exposición. Vienen a exponer. Mira. ¡Ay, felicidades! ¡Guau! Pues, muchas felicidades, Abril. Supimos todo lo que pasó y nos da muchísimo gusto que estés aquí. ¡Qué hermosa sorpresa! Gracias a Eber y a Lano que me abrieron los ojos. Bueno, pues, con esta muestra de amor al arte quede inaugurada la exposición. Por lo que le pido al padrino de honor que venga a cortar el listón. ¡Ah! ¡Bravo! Gracias. Gracias, gracias. A ver, desde el de aquí, desde el de aquí y aquí. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Bien! 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 gracias. Bueno, bueno, estoy muy orgulloso del talento de estos jóvenes artistas. A muchos de ellos los conozco desde pequeños y ver nacer a una estrella es maravilloso, pero verla progresar, superarse, es verdaderamente hermoso ser testigo de todo eso. Abril, ahora estás aquí en tu primera exposición, la primera de muchas, porque sé que eres una artista y vas a llegar a ser un artista grande y famosa. Abril, ¿te acuerdas lo que te dije ese día? Fácil es empezar y difícil perseverar. Así. Lo que has logrado es porque el que persevera alcanza. Qué bonito, ¿no? Vamos.